Efectivamente, a nosotros, al hospital nos ha llegado una queja, ¿cierto?, de un usuario. Su nombre es Gerardo Torres, entre muchas otras solicitudes que llegan de manera permanente. Esa queja, por supuesto, le vamos a dar el trámite correspondiente, le vamos a dar la respuesta, con todos los soportes respectivos, con todos los argumentos del caso. Pero para referirme específicamente, es un ingreso que se hace al servicio de urgencias durante el proceso del triaje, o sea, de la clasificación de los usuarios y de los pacientes que llegan al servicio de urgencias para identificar claramente el estado de salud del usuario y la prioridad que se debe establecer en la atención, pues existen unos niveles de clasificación que son conocidos como triaje, siendo el triaje 1 el nivel más crítico, que son los usuarios que llegan y que requieren una atención inmediata por tratarse de unas urgencias vitales, ¿cierto?, y así hasta el nivel de triaje 5, que fue con el cual se clasificó al señor Gerardo Torres, que llegó al servicio de urgencias, fue clasificado en nivel triaje 5, eso significa que realmente pues él necesitaba una atención de consulta externa, que podía ser atendida por consulta externa, sin embargo, se le atendió en el servicio de urgencias, como bien reposa en la historia clínica, se hizo una atención oportuna, se le dio su tratamiento, es importante también señalar que en estas atenciones o esta clasificación que se hace dentro del triaje la hacen enfermeras profesionales, como lo establece la normatividad, y se hizo el respectivo proceso, se le atendió y pues digamos fue satisfactoria la atención. Realmente entiendo que, como le digo, se le va a dar la respectiva respuesta con los soportes y todo se encuentra debidamente consignado en la historia clínica, pero pues entiendo que la queja y la inconformidad de él ha sido precisamente porque no se le atendió de manera inmediata, ¿cierto?, en el servicio, pero insisto, eso obedece a una clasificación que hace el personal médico y el personal de enfermería para de esa manera darle prioridad a los usuarios. Es importante también entender que los servicios de urgencia normalmente se encuentran bastante congestionados y ese es un mecanismo justamente para clasificar y darle prioridad realmente a las personas y a las personas que son diagnosticadas con patologías o con diagnósticos que requieren atención inmediata. El triaje que se clasifica como 5, repito, es un triaje que perfectamente se podría atender en una consulta externa, pero sin embargo muchas veces cuando los usuarios, cuando las personas llegan al servicio de urgencias, pues se les atiende su consulta prioritaria, pero en el momento que haya una congestión importante de usuarios en el servicio, pues tienen que esperar el momento hasta que sean de esta manera atendidos. También quiero señalar que con el señor Gerardo Torres se ha presentado una situación reiterada y es que en varias oportunidades ha llegado al servicio de urgencias de una manera brusca, de una manera grosera, ha maltratado a los funcionarios, al personal que se encuentra laborando en el servicio, se dirige a ellos con términos desobligantes y pues eso genera también mucha incomodidad en el personal. Esto ha sido una situación que se ha presentado en reiteradas oportunidades, no es la primera vez y de hecho en este momento ya hay una comunicación que es firmada por cerca de 20 personas que hacen parte, personal que se encuentra vinculado al servicio de urgencias, donde efectivamente manifiestan esa inconformidad por parte de las personas, de los malos tratos, cierto, y la actitud agresiva y hostil, que en muchas oportunidades esta persona, con la cual esta persona se dirige al personal. Es por esta razón que también el hospital y es nuestra obligación de darle trámite a esta queja porque si bien los usuarios tienen derecho a la prestación de los servicios de salud, eso también implica que tienen unos deberes y el mínimo deber y el primer deber que ellos deben entender es el respeto hacia el personal de salud. Entonces, por tanto, nosotros vamos a darle trámite a esa queja generada por parte del personal, primero pues a la EPS, a la cual se encuentra afiliado este usuario y también pues obviamente a las respectivas entidades de vigilancia y control del sector de la salud. Gracias.